Nosotros en Hablando Plante, Plante. Tras el espectacular momentazo vivido en televisión soviética, antes televisión española, ahora hemos vivido otro similar y que ha asestado la puntilla al celón Pedro Sánchez. Ya sabrán a qué nos referimos, al ya célebre que te vote Chapote pronunciado por un valiente ciudadán en plena conexión de TVE, a quienes se las dio con queso para poder salir en su medio sesgado, y hacer campaña anti Sánchez para toda España. Ahora, ha vuelto a ocurrir. Porque cuando no sacan al enfermo, o podemita que pintan como un enfermero al azar, o al experto subvencionado de siempre, cuando sacan a cualquier ciudadano, pasa lo que pasa. Y además, con una frase que es ya un clamor ciudadano. Y que representa mucho para todos los españoles, porque piénsenlo, de los ciudadanos exclusivamente viene. Da que la buchea monumental en Sevilla que se llevó Pedro Sánchez, cuando quiso pisar la calle. Y ya no la ha vuelto a pisar más, salvo en montajes con afiliados y acordonando la zona a su alrededor, para evitar justo esos abucheos. Ahora sí que están acabados, ¡qué humillación! Y encima el momento en TVE ocurría en el mismo programa de la última vez. Y atentos a lo que se dice en el mensaje divulgado. El que te vote Chapote que aparece ahora en conexiones indirectos, vuelve a ocurrir en TVE. Cuando se entrevisten de lo que sea, les encontremos por la calle, o en cualquier oportunidad, digámoselo claro al cártel informativo. ¿Y qué razón tiene? Así ha sido el momento exacto de la brutal bofetada al cerlón. Gracias por tu testimonio, gracias por estar con nosotros en Hablando Platte. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues sin duda es el destino. Gracias por tu testimonio, gracias por estar con nosotros en Hablando Platte. Sin embargo, esta parte. Sin embargo, esta parte. En el programa entrevistaban a un conocido TikToker, y cuando ya despedía al joven, alguien gritó de fondo un que te vote Chapote que asustó al entrevistado y dejó perpleja a la presentadora. Brutal. ¡Rosen Hablando Platte!